¿Cómo iniciar la jornada en el tacógrafo digital? Yo me llevo la tarjeta todos los días a mi casa. La tarjeta con el chip hacia arriba y la insertamos en el tacógrafo. Nos dice la última retirada, que fue ayer en mi caso a las 6 de la tarde, 18.01, el día 14, como podéis ver. Me pregunta si he estado descansando hasta ahora. Le vamos a decir que no, porque vamos a hacer entradas manuales. Entonces, flecha para abajo. Ok. ¿Añadir entradas manuales? Sí. ¿Está marcado? Con las flechas podemos cambiar las respuestas. ¿No? Sí. ¿Añadir entradas manuales? Sí. Ahora me pregunto a lo que realmente voy a hacer. Y en este caso voy a cerrar la jornada de ayer. La jornada anterior se cierra cuando vuelves a abrir otra nueva. Por lo tanto, me dice el 14 del 10 a las 18.01. ¿Qué he hecho? ¿Final de turno? Aquí podemos seleccionar diferentes opciones. Final de turno, inicio de jornada, martillos, disponibilidad, interrogación, que no sabemos, o descanso. En este caso lo que voy a hacer es marcar el final de turno. Ok. País de finalización, España. Autonomía de finalización, Madrid. Esto solamente nos lo va a preguntar en España. En los demás países esto no existe. Y me pregunta ahora a continuación qué he hecho desde que he finalizado mi turno hasta esta mañana, como veréis. Desde las 18.01 he estado en descanso. Ok. Hasta el día 15 a las 8.01 de la mañana, que es ahora. Ok. Ok. País de inicio, que iniciamos nueva jornada. España, autonomía de inicio, Madrid. Imprimir entradas, ¿no? Porque no necesitamos imprimirlas. Confirmar entradas, sí. Y estamos listos para conducir. Esperamos a que cargue la tarjeta y ya podremos irnos.